Muy bien, estaba viendo hermanos amados y hablando un poquito de los sueños y viendo esto de los sueños, porque los sueños no se cumplen, porque los sueños no, yo creo que necesitamos cualidades para que Dios cumpla sus sueños en nosotros, hoy vamos a ver eso, las cualidades que debemos tener para que Dios cumpla sus sueños, vamos a basarnos en el capítulo 22 de Génesis, Génesis capítulo 22 dice la escritura, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham y él respondió, eme aquí y le dijo, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, voy a hablar rápido porque el tema es largo, ok. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo y ambos fueron juntos. Entonces habló Abraham su padre y dijo, padre mío, y él respondió, eme aquí hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham edificó allí un altar y puso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios lo cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y ahí aquí a sus espaldas un carnero trabado en las alzas por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero. Y ofreció en holocausto el lugar de su hijo. Y tomó Abraham el nombre de aquel lugar a Jehová proveerá porque se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, desierto. A ver, repita conmigo eso. ¿Cómo dice? Las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién no sueña con tener un buen negocio, verdad? Una empresa o algo, ¿verdad? ¿Cuánto sueña con eso? ¿Amén? Cuando usted está orando por trabajo, no ore por trabajo. Señor, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Señor, multiplica mi entrada económica. Multiplica mi salario. ¿Quién tiene el sueño de casarse? ¿Quién tiene el sueño de casarse acá? Ok, me imagino que ya sabe con quién. El bobo le dijo a la boba, nos casamos y dice la boba, ¿y con quién? ¿Quién sueña con tener un gran ministerio? ¿Quién sueña con eso? Tener una buena célula, pero tremenda, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Amén? Y el problema, hermano, eso no es el problema, porque el sueño de Dios ahí está para su vida, pero a veces entramos en crisis y decimos, es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, más cerca del cielo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, vamos a ver cuáles cualidades tenía Abraham, de acuerdo a ese texto. En el primer versículo, dice la Biblia que probó Dios a Abraham. Abraham, número uno, la cualidad número uno es tener cualidad para ser probado, tener fe para ser probado. Supongamos que Isaac tenía 12 años, o sea que Abraham tenía más o menos 37 años de andar con Dios, más o menos 37 años, ¿verdad? De estar caminando con Dios. Y hermanos amados, Dios lo prueba. A una persona, no importa los años, ¿verdad? De pronto viene la prueba. Dios lo sacó de Ur, de los caldeos, hermanos amados, y Dios había esperado 75 años para poderlo sacar de allí, ¿verdad? Pero hermanos Abraham había esperado, había confiado que Dios le iba a dar a su hijo, él había confiado que la palabra que le había dicho era correcta, hermanos amados. Ahora, ¿por qué a veces somos probados? Habrán aquí, hermanos, las reflexiones que fue probado porque Dios lo quería poner en una dimensión mayor. Yo te digo en el nombre de Jesús, si estás pasando por una prueba hoy, Dios te va a levantar a una dimensión mayor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Dios te va a levantar de una, hermanos amados, con grandes posibilidades. ¿Cuántos lo creen? Hermanos amados, muchas veces nosotros, Dios nos coloca sueños y retos, hermanos amados, que a veces, a veces son, nos hacen ver como imposibilitados. Hermanos amados, nos sentimos pequeños ante los retos que Dios nos da, pero Dios dice, hermanos, te quiero probar, pero si te aferras a mí, tus planes serán de bendición en el nombre de Jesús. Tus sueños serán de bendición. Si te aferras a mí, dice el Señor, hermano amados, vas a ser bendecido. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? O hermanos, a veces nosotros le huimos a las pruebas, pero en todas partes somos probados. Si usted va a presentar un examen, una entrevista de trabajo, es una prueba. Si usted va, hermano, a presentar un examen en la universidad, es una prueba, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos amados, nos dejamos intimidar, pero te quiero decir, hermano, no te dejes intimidar por las pruebas. No te dejes intimidar, hermano, por lo que a veces quiere detener. Tener tu bendición, hermanos amados. Dios quiere que demuestres que confías en Él. Tú vas a confiar en Él y Él hará. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Amén. Dios permite a veces esas situaciones, hermano amados, para ver de qué estamos hechos. Para ver de qué estamos hechos. Muchas veces cualquier prueba, hermano, nos derrumba, hermanos amados, y queremos allí, nos queremos, bueno, a mí yo me quiero morir, yo quiero morirme a mí, que me parte un rayo, que me parta el tren. Por aquí no pasa un tren, pero va a pasar y me coge y me da, hermano. Y muchas veces, el ser humano muchas veces, hermano amado, no logra sueños de Dios porque se intimida ante las pruebas, ante los obstáculos, hermano amado. Y muchas veces dice, yo quiero quedarme así como estoy. A mí que no me digan nada porque yo quiero quedarme así y punto. Así me quiero morir y me voy para el cielo. Y aleluya, gloria a Dios, amén. Hermano, no. Número uno, entonces, tener fe para ser probado. Número dos. Dice el versículo uno. Y le dijo. Aconteció después esta cosa, que probó Dios a Abraham. Número dos. Y le dijo. ¿Qué quiere decir eso, hermano amado? Que sea que tenemos que escuchar atentamente al Señor. Tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. Hermano, tenemos que adiestrar nuestros oídos y nuestros ojos a través de la palabra. Leer la palabra. Oír la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De Eternomio 28 dice, hermano, que escuches atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escucha atentamente. Si tú la pones por obra, te bendecirá. Si no pones por obra la palabra, hermano amado, no vas a recibir ninguna bendición. Y Dios te dice, hermano amado, que a veces, a veces Dios quiere decirnos cosas que nunca hemos oído. De pronto, hermano amado, Dios crea otro un sueño que ni siquiera te has imaginado. Muchos de los que están aquí, hermano, vivieron con una situación muy difícil. Precaria, complicada. Algunos me pidieron para el bus, pastor. Así es, aquí en silencio. Me decía, regáleme para el bus. Pero muchos de ellos, hoy los veo prosperados, los veo bendecidos. Hoy los veo en su propio carro, hoy los veo en su casa. Hoy los veo viviendo bien, hermanos amados. Porque Dios te va a poner, hermano, en una actitud superior. ¿Cuánto lo crees en el nombre de Jesús? Hermanos amados, hay poder en Cristo Jesús. Hermanos amados, si escuchamos la voz de Dios. Pero cuando uno, hermanos amados, escúcheme, cuando uno no escucha la voz de Dios a través de la palabra, hay mucha gente que nunca lee la Biblia, pero sí les gusta que le hablen al oído. Mañana, si sales, te dan tuqui-tuqui, lulú, así te dice el Señor. Eso les gusta a la gente. No escuchan a Dios aquí, no escuchan a Dios aquí, pero sí quieren que otro le diga lo que ellos. Escúcheme, eso no tiene congruencia, hermano. Eso no tiene congruencia. Que usted no lea la Biblia, no escucha a Dios aquí, pero sí quiere que otro le hable al oído. Me voy porque aquí no me habla. Dios aquí no me habla. Yo voy allí donde me hablan al oído. Cuando usted no escucha la voz de Dios aquí, Dios lo manda para que escuche un error. Dios mismo lo manda para que escuche un error. Y hay mucha gente hoy con esa cosa de la profecía. El profeta le va a hablar de parte de Dios. Venga, aquí yo le digo, venga, aquí es lo que Dios quiere decirle, mi hijo. Yo le digo lo que Dios quiere decirle. Tu mamá se muere entre cuatro días. Usted se muere antes pensando que la mamá se va a morir. Usted se muere antes pensando que la mamá se va a morir. Hermanos queridos, yo quiero decirte hoy, escucha la voz de Dios en la palabra. Hermanos amados, porque hay cosas espectaculares, promesas espectaculares de parte de Dios para tu vida, que si tú comienzas a hacerla, tú vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Adiestra tu oído para escuchar a Dios, hermano amado, atentamente la voz de Jehová tu Dios. Porque yo te quiero decir una cosa, hermano amado, que la voz de Dios te va a dar fe para ver tus sueños. La voz de Dios te va a dar fe para alcanzar los sueños. Creerás cuando ves la palabra de Dios, cuando tú ves las promesas de Dios, comienzas a creer y tu fe se agiganta, tu fe se levanta. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Amén. Pero no me venga con el cuento, hermano, y perdone que le diga, de que usted no lea la Biblia, pero sí escucha la voz de Dios por allá. Mira, eso no está bien, eso es un error, y eso te va a llevar a la desgracia. Porque usted no está escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz de un hombre. Dios nos habla a través de esta palabra. ¿Por qué le enfatizamos que la lea? Y que aquí está sencillo, este es sencillo, mire, la guía bíblica. Yo no sé si todavía hay de esto. ¿Hay de esto todavía? ¿Se acabaron? Aquí hay uno. Miren cuando. A ver, hermanita, tómala a ver. En la página web, www.nazareno.net, ahí está también la guía bíblica. www.nazareno.net A propósito, miren las redes sociales, queremos subir lo de Instagram. ¿Cuántos tienen Instagram aquí? ¿Y ya están siguiendo los de la iglesia? ¿Ya se puso como seguidores de la iglesia? Bueno, vamos a meternos a Instagram, vamos a subir eso, porque si subimos eso, lo van a tener muy en cuenta. ¿Ves? Entonces tenemos mucha gente, mucha gente que está allí. ¿Bien? Habría el tema, pero bueno, no importa. Engrandece, hermanos amados, cuando tú tienes tu oído presto para escuchar lo que Dios quiere. Número 3. Número 3. Él dice, en el mismo versículo, uno dice, le dijo, Abraham. ¿Y él dijo qué? ¿Qué dijo él? Y le dijo, Abraham. ¿Y él respondió qué? M aquí, respondió él. M aquí. Eso significa tener disposición. Hermanos amados, ¿a qué estaría dispuesto usted con tal de lograr los sueños de Dios? Esa es la pregunta de hoy. ¿A qué estarías dispuesto? El problema, hermanos amados, no es que Dios no tenga grandes sueños para tu vida. El problema no es que Dios no tenga grandes planes. El problema nuestro es que nunca nos disponemos a hacer las cosas como Dios nos dice, sino como nosotros queremos. Usted nunca está dispuesto para el Señor conmigo o para las que sea. Llueve, truene o relampaguee, yo estoy allí, Señor. Abraham nos enseña, hermanos amados. A Dios le plació esperar 75 años a Abraham. Abraham lo dejó allá en el paganismo de 75 años, en la idolatría, en el paganismo. Hermano se llama, lo sacó de allí, ¿verdad? Después de 75 años. Y Dios le dijo, Abraham, yo quiero emprender un proyecto contigo. Y él dijo, ¿conmigo? Sí, Señor, contigo y con tu descendencia. Dice, ¿pero cómo le ocurre con mi descendencia? Si yo tengo 75 años, mi esposa tiene 65, ya le han pasado cuatro menopausias. Y todavía, Señor, yo... Ya se le quitó la costumbre a las mujeres hace rato. ¿Y cómo dice usted que va a hacer una descendencia conmigo, verdad, hermanos amados? Y yo le digo, sí, Señor, te voy a dar una descendencia. Y además de eso, te voy a llevar una tierra. Te vas a salir de aquí, te voy a dar una tierra que tú no conoces y te la voy a ir mostrando en el camino. Todos los días te voy a ir mostrando la tierra que vas a tener ahí en el camino. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos amados? Estuvo dispuesto. Salió y dijo, Señor, para las que sea, para las que sea, ¿verdad? Hermanos, hay personas de 40 años que dicen, yo no me muevo de aquí. Yo me quedo aquí porque yo soy un viejito de 40. Soy un viejito de 40 y yo no voy a andar, no voy a hacer nada nuevo, no voy a hacer nada. Hermano, mira, apenas tienes la mitad de la vida. Porque la Biblia dice que viviremos de 70 a 80 años. Y el plan A de Dios era traerte aquí para salvarte. Y el plan B, ¿qué vas a hacer tú después de los 40 hasta los 80? Hay personas que no saben qué van a hacer, hermanos amados. Tienen 40 años y no saben qué van a hacer, hermanos amados. Algunos son cuarentones y solterones, algunos. Yo te quiero decir hoy, hermanos amados, Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Y tiene un plan, hermanos amados. Y yo te quiero decir hoy, hermanos amados, tiene un plan y que si tú estás dispuesto a cumplir, Él lo va a llevar a cabo contigo. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Levante su mano y diga conmigo, Señor, eme aquí. Yo quiero estar dispuesto. En el nombre de Jesús. Para los sueños. Para los planes. Para los proyectos. Para los propósitos. Que tú tienes para mí. Diga, yo voy a escuchar tu voz. Padre, me voy a disponer a cumplir el plan y ese propósito que tú tienes conmigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Número qué? ¿Qué número sigue? Número cuatro, entonces. Versículo dos dice. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso quiere decir, hermano, esa cualidad es que usted tiene que desprenderse. Usted tiene que desprenderse. Y hermanos amados, para cumplir los sueños de Dios, debemos desprendernos de muchas cosas. Hay cargas que tenemos. Yo no me quiero mudar de este barrio, yo nací aquí y aquí me muero. Y si me muero, me llevo en la cama vieja el camarote viejo, los muebles viejos que me los regaló mi dispunto esposo que se fue con Lola. Yo lo lamento, pero eso está para, eso está para que lo eches a la basura. Ya tiene comején, ya tiene de todo. Lo que Dios quiere es darte algo nuevo. ¿Cuánto lo creen? Hermanos amados, hay personas que están aferrados a otra persona. Hay amigas, hay personas que dicen, esa es mi amiga del alma. Mi mejor amiga, yo sin ella no puedo vivir, ¿verdad? Y es la persona que la apuñala cada rato, le da la apuñalada trapera. Usted no se da cuenta, le está echando el ojo al marido. La mejor amiga, y esa es mi mejor amiga. La aconseja, déjalo, váyase, hágale. Mira, esa mejor amiga hay que dejarla. Usted tiene que desprenderse de esa persona, esa amiga del alma, hay que desprenderse. Dice, ay, pastor, pero yo sin esa amiga no puedo vivir. Es que ella es tan buena gente. No, 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 yo no puedo vivir sin ella. De pronto es esa mejor amiga la que te aconseja mal y la que no te deja cumplir tus sueños. Puede ser, hermanos amados, ese novio. Ese novio que tú dices, pastor, es que yo lo adoro. Esa es mi vida total. Pastor, sin él no puedo vivir, pero te hiere, te es infiel. Y cada rato, hermano amado, te da duro, te hace cosas. Deja a ese desgraciado, déjalo, déjalo. Pero usted dice, usted dice, pastor, yo no puedo. Es que me hace falta, pastor, me hace falta. De pronto es esa novia, hermano, que te hace sentir mal, que la pillas en cosas no muy buenas. Aquí han venido hombres, escúcheme, a hablarme. Y estos oídos, que se los van a comer la tierra por ahí en 30 años. Ya le dijo que está con otro. Ya le dijo que no quiere nada con usted. Y usted va viando por ella. Va viando por ella. Ay, pastor, es que esa mujer, esa mujer. Pastor, es que yo la quiero, yo la amo demasiado, pastor. Y no me importa que esté con nosotros. Va, dale. Es para darle duro, ¿sí o no? Dejala, dejala, hombre, ya. Se acabó. Se acabó. De pronto tienes una mala sociedad por la insensatez. Las malas sociedades, hermano, amados, nos impiden ver los sueños de Dios. Y usted muchas veces está cargando, hermano, con las cargas de otros. Usted ya depositó sus cargas en el Señor, pero esa sociedad, hermano, los socios, hermano, son unos sinvergüenza, unos de qué. Y están emproblemados y usted está arrastrando los problemas. Usted tiene que desprenderse de eso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hermanos amados, si esos socios no, desprenderse de ellos. Pablo dijo en Filipenses 2, 5 al 11, dice, vamos a leerlo todo a una sola voz. Ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también la exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ver fuerte, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Padre, amén. Aleluya, sí, Señor. Bendito sea Dios. Y escúcheme, ¿por qué Dios lo exaltó hasta los humos? Porque se despojó. ¿Por qué Dios lo exaltó? Porque se despojó. Y muchos no han sido levantados, hermano, amado, donde Dios quiere levantarlo porque se han aferrado a cosas que no tienen sentido. Muchos pierden la bendición, hermano, porque se aferran a una tradición. Es que yo siempre he sido así, mi mamá siempre fue así, mi abuelita fue así, y mi tatarabuelita también fue así, y yo soy así, y si no, de mala, porque yo no voy a cambiar, y sigo así con mi malgenio, porque no cambio. Si su abuelita fue así, y su mamá fue así, usted no tiene por qué ser así. ¿Cuánto lo creen? Usted no tiene por qué ser así, hermano, suelte esa tradición que no le sirve para nada. Dios te quiere bendecir, sal corriendo por tu bendición. Hermanos, amados, hay personas que dicen, en este barrio de aquí, de aquí me sacan con los pies para adelante. Pues así lo sacan, así lo van a sacar, y de pronto lo que Dios quiere es, hermano, bendecirte, ¿verdad? Tienes que despojarte, si no lo haces, no vas a ser bendecido. Abraham tenía un hijo al que él amaba, al que él amaba, y Dios le dijo, Dios le dijo, a quien amas, entrégamelos. Entrégame a quien amas. Entrégamelo. Hermanos, suéltalo. Hay familias, hermano, hay mamás que dicen, si mis hijos se van a mí, yo me voy con ellos y se van para allá. Y hay algunos que todavía en vivo agarrados de la náhuac a la vieja. Se casó. Tuvo un problema con la esposa. Yo me voy a poner mi mamá, porque mi mamita, ella metí en mi comidita, en mi camita. Y apenas venga la mamá, se agarran, mami, 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 mami. Mi mamá me ama, mi mamá me ama, yo mismo mi mamá. Mira, hermana, suelta a esos hijos. Suéltalo, porque en las manos de Dios están mejor que en las manos tuyas. ¿Cuánto lo creen? Bendito. Diga conmigo, lo suelto. Mire, hermanos, muchas veces el Señor no te da lo que quieres porque no sueltas ese negocio que no te conviene. No sueltas esa novia o ese novio que no te conviene. Mire, hermano, si usted está soltera, no pierda la esperanza. Pero quiero decirte algo. Claro, es mejor que te des el tren y no que te arrastre toda la vida. Porque en algunos casos es mejor solo que mal acompañado. Hay algunas viejas que se buscan problemas. Está tranquila. Ay, ese hombre me gusta, pastores. Ese hombre es lo que yo creo que el Señor me lo da. Ay, ay, yo tengo pastores que tienen ciento algo aquí. Ay, por él. Y me da la cosa. Y lo que hace, hermano, es que vea, tuki-tuki y bien relulu le he dado, ¿oyó? Hay mujeres que se aferran a hombres que lo que hacen es destruírtelas toda la vida. Sin embargo, dices, yo sin él no puedo vivir, pastor. Vea, pastor, no sé. Y, hermano, mire, hermanas, muchas hermanas, yo las he visto enfermas. Se enferman cuando el man se va. Y se fue con Lola. Yo lo lamento, pero usted tiene que darle la patadita de la mala suerte. De la mala patadita. Para que enojo robe. Levanta su mano conmigo y diga conmigo. Señor, yo quiero desprenderme de lo que tú veas que me está estorbando mi bendición y el sueño que tú tienes conmigo. Señor, te entrego mi vida. Hoy me rindo a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Levanta tus manitos y cierra tus ojos. De pronto, Dios, hermanos amados del Espíritu, usted está hablando de algo específico. Ten toda la fe para decirle, Señor, hoy te entrego esa área de mi vida. De pronto estás aferrado a tu carácter. Y escúcheme, de pronto estás aferrado a un carácter duro, difícil, complicado. De pronto estás aferrado a un mal recuerdo, mujer, caballero, que estás aquí. De pronto es una ira, un rencor que no te deja. De pronto es un fracaso que te ha marcado por años. Dile al Señor ahí, Señor, te entrego mis fracasos. Te entrego esas personas que no me convienen, Padre. Esa sociedad, esa tradición que no me conviene. Te entrego esos hábitos que no me convienen, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Quiero desprenderme y ofrecerte toda mi vida. Señor, ofrezco mis hijos, mi familia, mis negocios, mi futuro, mi profesión, mis sueños. Oh, mi Señor, no quiero andar con cargas pesadas. Quiero ser libre hoy en el nombre de Jesús. Quiero ser libre, Padre. Libérame, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Denle fuerte el aplauso al Rey. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte. Sí, Señor. Número, ¿número qué? Bueno, número que siga. Número tres, número cinco. Cinco. Versículo tres dice. Versículo tres dice. Y Abraham se levantó, ¿qué? ¿Cuándo? Muy de mañana. ¿Y qué hizo? Y él la mordó su asno. Y tomó consigo su siervo, Isaac. ¿Y qué más hizo? A ver, fuerte. Y cortó, ¿qué? Leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Esto nos habla de ser diligentes. Hay personas, hermanos, que creen que el sueño de Dios se cumple. Se acuesta en una hamaca. Duermen diez horas. Y le dice, Señor, yo lo veo. Ya lo veo venir. Ahí veo que vienen los billetes. Verdes, otros rosaditos. Mejor dicho, el de cien que lo van a sacar la otra semana ya viene. Ahí viene. Me va cayendo, me va cayendo. Está cayendo el billete sobre mí. Así no te va a llegar, compadre. Así no te va a llegar, ¿verdad? Así no va a llegar, hermanos amados. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, yo lo pondré en lo mucho. Hay personas, hermanos, ¿verdad? Que no son diligentes. No son diligentes. ¿Usted sabe, hermanos amados, dónde están los cazatalentos de las multinacionales? ¿Sabe dónde cazan talentos? En las otras multinacionales. Las personas que tienen éxito en el otro lado, las personas que están, hermanos, que son pilas, en las otras empresas van y le dicen, venga, queremos que usted forme parte de nuestro equipo y acá le vamos a pagar más. Y de acá lo sacan para allá. Pero no van a sacar, ellos no van a coger un talento que esté desempleado. Olvídese. Estamos cazando talentos en los desempleados, imagínense. Vamos a cazar talentos hoy. Vamos a buscar todos los desempleados y para que nos haga, para que nos haga levantar la empresa, ¿verdad? Tuki, tuki, lulú, mijo. No, así no se puede. Entonces, ellos cazan talentos donde están realmente las personas que tienen éxitos, éxito, ¿verdad? Hermanos amados, no es como aquel persona que fue a buscar trabajo, llevó la hoja de vida, había que entregarla a las 7 de la mañana y él llegó a las 11 a entregarla. Y le dijeron, pero es que aquí, ¿usted cómo se atreve a venir aquí a las 11 de la mañana? Seguimos que a las 7 de la mañana recibimos la última hoja de vida, ¿verdad? Y cómo es descarado, ¿cómo viene? A mí no me regañen, porque aquí trabajo no es para mí, el trabajo es para mi hermano que está durmiendo en la casa. A veces decimos, hermano, ¿qué será lo que pasa? Es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere. Abraham tenía 112 o 115 años o 130 o 120, bueno, pero dice que se levantó, ¿cuándo? Muy temprano. Hay algunos que se levantan a las 10 y comienzan. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. De madrugada a las 10. De tremenda madrugada, ¿verdad? ¿Y a qué se levantó Abraham? A cortar leña. Uno ve, hermano, en el campo, el campesino, hermano, coge el machete con un palo y... ¡Tram! 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 ¡Prum! Lo parte ya. Vaya uno a hacer lo mismo. ¡Tram! ¡Oh! El primer machetazo, el primer machetazo y que... ¡Puah! O de pronto el machete se le queda enterrado en el palo y que... ¡Puah! ¡Puah! Y si es con hacha, peor. Si es con hacha, peor. No es fácil, hermano, porque eso lo da la constancia, lo da la diligencia. Abraham le pudo decir a los siervos, bueno, vayan a cortar la leña porque al fin y al cabo, hermano, ya estoy viejo. No. ¿Qué hizo él? Él mismo fue y la cortó, hermano. Él mismo fue y la cortó, ¿verdad? Uno a veces le es fácil, hermanos amados, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que tener diligencia. Mire que, yo me acuerdo cuando yo era como adolescente, un poquito menos, preadolescente. Claro que eso fue hace rato. Cuando era preadolescente, yo vivía en un pueblito en la costa, que en ese pueblo mataban una sola vaca, para todo el pueblo. Entonces había que madrugar a comprar la carne. ¿Y a quién mandaban? A Miguelito. Y yo me iba protestando desde la casa hasta el matadero. Ah, vaga, manda todos los días a comprar la carne. Yo todos los días tengo que ir. ¿Por qué no mandan a la otra? ¿Por qué no mandan al primo? ¿Por qué no mandan a la iglesia? Yo iba, siempre iba renegando a las cuatro de la mañana. Si no te levantabas a las cuatro, no había carne. Y claro, a mí me mandaban porque como yo, ahí yo vivía en la casa de la tía. Ellos no iban a levantar a sus hijos. ¿A quién levantaban? Al sobrino. Y yo protestaba, hermano. Mire, ahora, ahora, si uno necesita carne, uno llama, ya tráiganme una libra de carne aquí a la casa y se la llevan. Y a veces uno le dice al hijo, ¿por qué no llamas para traer el domicilio? Dios, ¿por qué alguien va a llamar? ¿Por qué no llama otro? Oye, semejante diligencia, ¿eh? Oye, oye, para hacer una llamada hasta acá. Es que estoy cansado para hacer una llamada. Estoy cansado para hacer una llamada. Hay algunos que están cansados para hacer una llamada telefónica. Para la comida, para ellos mismos. Hermanos queridos, tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿será que yo perdí la diligencia? ¿Será que dejé de esforzarme, de ser dedicado en lo poco? Hay personas, hermano, que por orgullo no tienen trabajo. ¿Cómo se les ocurre a mí ofrecerme un millón quinientos mil pesos? ¿Cómo se les ocurre? Yo por eso no trabajo. Yo mejor me quedo durmiendo en la casa. Todo el día rascándome la barriga. Y que mi mujer trabaje para que yo coma. Y me llene mi estómago. En el nombre de Jesús. Hay algunos que quieren un trabajo, hermano, de... Es que yo quiero un millón. Mi sueldo mínimo son cuatro millones y de gerente. De ahí para abajo, no. Nada que ver. Hermano, cuando hay que rebuscársela, hay que rebuscársela. Usted tiene que ser diligente. Yo he conocido gente aquí, hermano, que tenía dinero o no tiene nada. Usted, hay gente que vive del pasado. Ay, cuando yo tenía... Yo tenía tanta plata. Es que yo comía puro lomoviche. Ahora come lomo de pantorrilla de esta cosa de la vaca. Ahora come... ¿Cómo que le dicen a estas cosas aquí de la vaca? Pepino, el pepino. Ahora lo comen, ¿eh? Ahora comen puro pepino. Eso hay que hervirlo, hermano, hasta que... Ahora comen puro pepino. Pero, ¿sabe, hermano? Cuando hay que rebuscársela, hay que rebuscársela. Yo conozco hermanas que venden empanadas, que venden tamales, que venden... Hermanos, si se rebuscan. Y, pastor, quiero una lasaña. ¿Cuántas le traigo, hermano? Son así de una vez. No es que están diciendo que, pastor, ¿será que quiero una lasaña? No, pastor, ¿cuántas lasañas le traigo? ¿Cuántas le traigo? A mí me gusta colaborar. ¡Tállame cuatro! Bueno, no es que me van a decir ahora cuantas lasañas. Hermanos, amados. Hay que salir a proveer a su casa. Cuando le toca vender tamales, vean tamales. Cuando le toca hacer algo, haga algo, hermano, pero hay que proveer. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo. Señor, ayúdame. A ser diligente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy declaro. Hoy declaro. Que estoy en lo poco. Pero tú me pondrás y me llevarás a lo mucho. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Ok. ¿El número que sigue? El número 6. Ahora, la otra cosa para terminar ese tema es que no se quede esperando que lo llamen. Hay personas que llevan los bebidas y tienen un año. No, estoy esperando que me llamen. Año y medio. Estoy esperando que me llamen. Dos años. Estoy esperando que me llamen. Usted no puede esperar que lo llamen, viejo. Usted no puede esperar que lo llamen. Usted tiene que ir y a buscar y meter en otro lado. No espera que lo hagan. Estoy esperando que me llamen. Estoy esperando que me llamen. Estoy esperando que me llamen. Que me llamen. y ya ni celular tiene porque no tengo que pagarlo ¿cómo le van a llamar? ok el número que sigue versículo 3 y versículo 9 rápidamente y Abraham se levantó ¿cuándo? muy de mañana y enamoró su ándico tomó consigo dos sueños suyos y quizás su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó al lugar y fue al lugar que Dios le dijo y el versículo 9 dice y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña eso quiere decir hermano que tenemos que ser obedientes ¿a dónde se fue Abraham? al lugar que Dios le había dicho Abraham era un hombre próspero le hubiera podido decir si tú quieres que yo mate a este muchacho ¿por qué no lo mato en el patio de mi casa? ¿por qué tengo que ir tres días por allá a matarlo? pero eso fue la bendición la obediencia de él fue la bendición para él y para Isaac porque en el monte era que estaba el cordero allá en el monte estaba el cordero y en esos tres días porque era Isaac era lo que Abraham más amaba y en esos tres días Dios mató a Isaac en el corazón de Abraham y esas cosas hermano amado que nosotros hermano como que estamos allí que no nos queremos aflojar que no queremos que no ya estás mío y ya estás mío y a mí nadie me lo quita nadie me lo quita nadie me lo quita señor haz lo que quieras pero esto este negocio que es lo único que tengo esto no me lo quitas señor no ni me lo toques y dice yo y Dios le dice pero sabes que coincidencia yo venía era a quitarte eso mío escúcheme hermano obediencia eso fue lo que bendijo Isaac él fue bendecido porque obedeció lo que Dios le había dicho hermanos tres cosas hace la Biblia te bendices y tú lo obedeces te maldices y no lo obedeces y es la única que te dice que es pecado que está bien y que está mal ningún libro te va a decir lo siguiente tienes que decirle a Dios señor dame un corazón obediente muchos de los sueños y propósitos y metas no se han cumplido en tu vida porque los quieres hacer a tu manera y no a la manera de Dios cuando Abraham de pronto pensó ¿por qué no mato el muchacho aquí? sencillamente ¿por qué no lo mato yo aquí mejor? pero yo no señor usted no lo va a hacer a su manera es a mi manera y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios ¿cuánto lo creen? pon tu mano aquí en el corazón y del señor que un espíritu noble me sustente que yo pueda ser humilde señor quiero tu bendición en todos mis sueños pero dame un corazón obediente quita la soberbia el orgullo la amargura el mal genio la necedad perdóname si has sido terco o terca si has sido rebelde si no he querido hacer las cosas como tú me has dicho si no he creído a tu palabra 100% dame nobleza quita la dureza de mi corazón quita la raíz de la desobediencia de mi vida me humillo en tu perfecta voluntad hoy para que tú me bendigas en el nombre de Jesús amén denle un aplauso al rey que vive que vive que vive que vive que vive las tres cosas que siguen solamente las voy a mencionar porque no alcanzo número que sigue dice la biblia que Abraham vio el lugar de lejos eso es visión dicen los expertos hermanos amados que el visionario es el que ve las cosas que otros no ven mire que hay gente hermano amado que ve unas cosas terribles pone un puesto de chorizos ahí hermano amado y eso la gente es así mire después llegan otros pero él sigue allí pero si lo monta en otro lado allá también le da resultado mire que tremendo hay gente que tiene una visión una visión tremenda y la biblia dice hermanos amados en Proverbio 29 18 que el pueblo sin visión perece el pueblo sin visión perece hay gente que se ha hecho millonaria con cosas sencillas mire conoce una persona que compraba fincas y luego la barría y luego la pintaba de varios de colores de muchos colores y a los 15 días no le hacía más nada barrer y pintar y las vendía a los 15 días 15 millones más 12 millones más y con eso hacía y hacía y se volvió millonario solamente una escoba y un tarro de pintura y con eso hermanos queridos tenemos que pedirle al señor que nos ayude a recobrar la visión tenemos que dejar de mirar hacia abajo y decirnos y compadecernos ay pues siento que no tengo trabajo que la situación está tan difícil el fenómeno es el niño y la niña cuando venga la niña terrible pastor pobrecito yo soy el patito feo pero mire deja de compadecerte mírase adelante nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos en la tierra de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos en la tierra Dios nos hubiera nos hubiera podido poner ojos aquí atrás cabeza con retrovisor o nos hubiera podido poner ojos aquí a los lados pero ¿sabe por qué? porque tenemos que mirar hacia adelante por eso están aquí porque hay que mirar hacia adelante hay personas que se la pasan mirando el pasado ay el pasado yo cuando era cuando yo hacía cuando yo lavaba cuando yo lavaba cuando yo bolseaba cuando yo preparaba cuando yo lavaba 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 usted ya no lavaba ya no es el hermano lavaba levante su mano conmigo y diga Señor dame visión quita la confusión quita Señor de mí los traumas las heridas quiero tener una nueva visión y por último dos cositas confianza ¿por qué confianza? porque se imagina este viejito de 115 años que le diga a sus siervos ¿sabe qué muchachos? quédense aquí cuando llegó al monte quédense aquí muchachos que yo voy a subir a la montaña voy a matar a este chico y ahorita regreso con él ¿qué dirían los siervos? además está loco el viejito ahora la vejez lo vio loco ¿cómo decir que lo va a matar y lo va a traer de nuevo? porque él sabía que aún de la muerte Dios se lo podía resucitar y te digo en nombre de Jesús que aunque te sientas como que te sientas hoy de allí te levantará el Señor en el nombre de Jesús de allí te va a levantar el Señor en el nombre de Jesús yo no sé cómo te sientes hoy pero de allí te levantará el Señor hay poder en el nombre de Jesús ¿cuántos lo creen? oh hermanos amados y por último perseverancia quizás le dijo perseverancia en medio de la prueba quizás le dijo papá aquí hay leña aquí hay fuego y aquí está todo pero yo no veo el cordero yo creo que habrán diría no se haga mi hijo que usted es el no se haga usted sabe que es usted mi hijo pero no le dijo ¿qué sabe que le dijo? Dios proveerá Dios proveerá ¿cuántos lo creen en el nombre de Jesús? hermano yo te digo hoy Dios proveerá levante su mano conmigo diga Señor aquí está mi vida Padre habla a mi corazón Señor los sueños que tú tienes conmigo los propósitos que tú tienes conmigo aquí está mi vida papá quiero escuchar tu voz Señor dame una nueva oportunidad me humillo delante de ti hoy Señor ayúdame ayúdame dame fuerza dame un nuevo tiempo tu misericordia sea nueva cada día para mí las personas que tienen más años yo te digo hoy todavía hay una oportunidad para ti el tiempo no está perdido hermanos y usted que tiene edad dígale Señor ayúdame Padre no importa que hayan pasado los tiempos tú eres mi Dios y tú eres Dios de nuevos tiempos los jóvenes que están aquí levante su mano y dígale Señor dame sueños dame visiones que nuevos tiempos vengan sobre mí Señor sácame Señor levántame dígale todo levántame sáname levanta mi vida poder de Dios gloríficate en mí hoy levántame para tu gloria en el nombre de Jesús amén y amén y amén y amén 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 amén